Vértigo es uno de los personajes del videojuego de 1994 Primal Rage. Este juego nos cuenta la historia sobre que después del impacto de un asteroide contra el planeta Tierra, poniendo la humanidad al borde de la extinción, causando que los pocos sobrevivientes se involucionen, realizando la edad de piedra. A su vez, los dinosaurios, junto con otras criaturas, vuelven a aparecer después de millones de años en esta nueva tierra, ahora llamada Urd. Una de estas criaturas es Vértigo, diosa de la locura, el misticismo y la brujería. La apariencia de Vértigo es la de una amalgama entre algún dinosaurio terópodo y una cobra. Mide unos 5 metros de largo y 14 metros de ancho. Su dieta es completamente carnívora, llegando a comer 587 libras de carne al día. Su color es una mezcla de tonalidades azules que recorren todo su cuerpo. Posee solamente dos pares de dedos en cada brazo, y una larga cola que termina en un poderoso aguijón retráctil. Pero la característica que más sobresale al Vértigo es la habilidad de expandir sus vértebras de forma similar a lo que hace una cobra cuando se siente amenazada. Además, en su cabeza posee varios cuernos a los costados de su cuello, un patrón similar a un cráneo en la parte trasera, unos filosos dientes y una lengua bífida similar a de las serpientes. De hecho, según una de las cartas de la criatura, mencionan que la especie a la que pertenece se le llama Cobrasaur etrasia. Y en uno de sus movimientos recortados del juego, esta repta y ataca al oponente como una serpiente. Vértigo posee un enorme repertorio de habilidades, que le son de mucha ayuda cuando pelea con sus oponentes. Las habilidades que posee son el poder escupir veneno, teletransportarse, empalar a sus oponentes con seguijón y paralizar a sus enemigos con un hechizo vudú. Además, cuenta con distintos ataques finales al momento de matar a un enemigo, los cuales consisten en utilizar un hechizo vudú para petrificar a su rival para así destruirlo, encogerlo, para proceder a devorarlo o transformarlo en una vaca. La historia de Vértigo se remonta muchos años antes del impacto al asteroide. Un hechicero llamado Vértigo llegó a la Tierra desde otra dimensión, buscando conquistarla durante las guerras presozoicas, hace 65 millones de años. Pero el mago Balsafaz utilizó todo su poder para hacerle frente al Vértigo, desterrándola a la luna y aprisionándola para que no pueda escapar de ahí, gracias a un escudo mágico que proviene de las estructuras de Stone Age. Sin embargo, cuando el asteroide que dio inicio a los sucesos del juego colisionó con la Tierra, demilitó los escudos, permitiéndole a Vértigo liberarse de su prisión de millones de años y regresando a la Tierra en busca de conquistarla. Lo que antes era su prisión, se convirtió en un lugar donde ahora los seguidores de Vértigo practiquen rituales en honor a su diosa. En el final de Vértigo del primer juego, ella logra esclavizar a toda la humanidad, forzándola a construir su palacio de la locura en distintas dimensiones, donde tortura a sus esclavos. Entonces, un día, practicando sus artes arcanas, descubre una Tierra donde ella no es la reina, al menos no aún. En los eventos de Primal Rage 2, Vértigo realiza una alianza con una chica de 24 años llamada Malisa Wisteria para ser su avatar en su lucha contra el despiadado Necrozan. Malisa, al ser el avatar de Vértigo, tiene los poderes de la criatura, canalizándolos en su bastón llamado Sarpentra. Además, adquirió un gran tamaño para estar a la par con el resto de criaturas y avatares. Después de derrotar a Necrozan y al resto de avatares, Vértigo utiliza sus poderes para obligar a Malisa a romper el hechizo que las mantenía unidas. Sin embargo, Malisa engaña a Vértigo, realizando otro hechizo que le brindaba todos los poderes de Vértigo, dejando a la criatura debilitada. Después, utilizó sus nuevos poderes para liberar a su esclavo favorito de la tortura mental que Vértigo le provocaba. Seguido de eso, ella utilizó nuevamente sus poderes para liberar a su gente de la esclavitud mental que Vértigo les había colocado. Ahora, ella se volverá la líder de su gente, utilizando la magia, permitiéndoles a todos vivir felizmente en paz y armonía, bajo sus propios términos. Vértigo también aparece en el cómic de Prime and Rage de la editorial Sirius, donde junto con Malisa, luchan por el dominio total de Gurt. Igual aparece en la novela de Prime and Rage de Avatars, que cuenta una versión extendida de los sucesos del segundo juego. Por último, Vértigo posee dos figuras realizadas para acompañar Playmates en la línea de figuras basadas en Prime and Rage. Una de las figuras está basada en el diseño original de Vértigo, mientras que otra posee dos colores negro y verde, haciendo alusión a una de las skins que posee en el juego. Este juguete venía con un bastón de magia vudú, su agujero retráctil y un adulador, además de que esta figura poseía la característica de poder escupir agua, simulando el veneno que Vértigo escupe. Sin duda, esta es una de las criaturas con uno de los trasfondos más interesantes del universo de Prime and Rage. Y díganme, ¿de qué criatura le gustaría que hables en un futuro? Escríbelo abajo en los comentarios. Yo soy su amigo Demons Party, y hasta la próxima. ¡Gracias!